Conozcan a la araña lobo, una tarántula que sirve de vehículo para sus cientos de crías. Dicen que una imagen dice más que sin palabras, y eso es precisamente lo que tenemos aquí. Es la araña lobo, o tarántula alicosa, como se le conoce científicamente. Un insecto que además de insólito, es un amante de sus críos muy insólitos. Miren como todos agarrados hasta con los dientes viajan y se alimentan del lomo de la madre, siendo una de las especies de insectos más insólitas. Parece una tía mía también. Sí, con llena de hijos o qué. Con muchos hijos, no, de verdad, tiene 16 hijos. Sí, miren como es araña. Bastante, pero bueno.